¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De mi galito ¿Te puedes orientar la canción de Coco? Recuérdame ¿A qué quieres ser esta? Ya es toda, güey ¿De qué vienes disfrazado? De criminal Cuente con el celular Eso no me lo esperaba ¿De qué vienen disfrazados? Niña negra ¿De qué vienes disfrazado? De zombie De zombie, mira, para que muestra para la cámara Ojalá ¿Qué le quieren decir a toda la gente? ¿Qué le quieres decir a la gente que no da dulces? Que se vayan a la verga ¿Qué es lo más feo que te han dado ahorita? De dulces ¡Luca! ¿De qué vienes disfrazado, Carlos? Mitad, todos son mitad Persona normal Maravillosa jugar Santiago ¿De qué vienes disfrazado, Santiago? No sé ¿De qué vienes disfrazado? De zombie ¿Qué es lo que le quieres decir a los señores que no te dan dulces? Tacaños ¿Qué es lo más gacho que te han dado así de dulces? Una guayaba ¿Una guayaba? ¿De qué vienes disfrazado? De frankenstein Frankenstein Tengo miedo, güey ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? No sé, me pintaron de esta forma Andas valiendo ver ¿De qué vienes disfrazado, Jesús? De pirata Hola, ¿de qué vienes disfrazado? De diablo De diablo ¿De qué vienes disfrazado? De... Sin llorar No, no sé ¿Qué quieren decir a la gente o a los señores que no dan dulces? Que son unos patanes Y huevones ¿Cómo? Patáticos Patáticos ¿De qué vienes disfrazado, Emiliano? De marshmallow modo Jason No mames, casi me cago del susto ¿Ustedes de qué vienen disfrazados el día de hoy? ¿Qué onda? Somos tres y nos decimos los tres mongoles Que tranza mongol Oye, ¿qué le quieres decir a toda la gente que no dan dulces? Que no sean amargadas, que den Que sea una guayaba podrida ¿De qué vienes disfrazado hoy? Este ¿De qué vienen disfrazados hoy? De Freddy De Freddy De brúcula Hola, amigos, ¿cómo se llaman? Carla Carlos Oigan, ¿de qué es su disfraz? ¿Es un payaso? ¿Y el tuyo? Pues no sé ¿De un qué? No sé ¿Qué es lo más gacho que les han dado de dulces? Una mandarina Ah, sí, les dieron varias mandarinas ¿Y qué le quieren decir a los señores que no dan dulces? Porque son unos pasados de moda Que no sean gachos ¿Qué onda, hermano? ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? No, hermano No me acuerdo ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Del chango ¿Y qué es lo más feo que te han dado? Mi cama ¿De qué vienes disfrazado? No sé Nada ¿Dónde está la sierra, raza? ¿Me puedes decir de qué vienes disfrazado el día de hoy? Eh, pues, no sé ¿Acá me enseña tu disfraz para la cámara? No sé Ojalá ¿Va a quedar, hermano? ¿De qué estás disfrazado, Rodrigo? De Chucky Oye, ¿qué quieres decir a la gente que no da dulces? Una maldición ¿Les quieres decir una maldición? ¿Cuál? Putas Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN